Una grave noticia que desató un escándalo político a tan solo nueve días de las elecciones municipales y regionales en nuestro país. Han utilizado sus nombres, números de DNI y han falsificado sus firmas. En principio no se trata de firmas falsas. América Noticias reveló que el partido Podemos Perú habría falsificado firmas de políticos como Verónica Mendoza, Julio Guzmán e incluso Alejandro Toledo. Además figuran nuestro capitán Paolo Guerrero y el seleccionado Pedro Galese. Para sazonar esta lista tenemos también al chef Gastón Acurio. Las sorpresas no acaban. Hoy Verónica Linares junto a Federico Salazar descubrió en vivo que su nombre figuraba en el planillón. Yo si estoy. A ver, a ver. Verónica Linares fue... Contigo me ir, si figuras en el tarón como adherente, tú eres adherente de... ¿Ah? No me habías contado. Yo exijo a la OMP, al jefe encargado, quiero ver la supuesta firma que yo he estampado en ese planillón. Para Verónica Linares hubo una respuesta del partido y el candidato a la alcaldía de Lima. La escucharemos más adelante. Yo pongo el mío y aparecía mi nombre con mis dos apellidos y el número de mi DNI. Ahora conozca qué exigieron los contendores políticos al sillón municipal. Aquí ha quedado evidenciado que han habido falsificaciones de firmas y cuántas más sabrán. Ha quedado evidenciado porque son personas conocidas, son personas públicas, son personas que están absolutamente indignadas, como yo lo estaría si estuviera en la misma condición. Pero lo cierto es que esa versión no resiste ningún análisis y me parece, sinceramente, una falta de respeto a la población. Yo le exijo al Jurado Nacional de Elecciones que tome cartas en el asunto y que se manifieste. En la calle, los limeños también se pronunciaron. Desde la inscripción hay actos fragmentos y eso no debería pasar. Ante la indignación de los votantes, Fernando Lozano, el vocero de Podemos Perú, habló. No había falsificación de ningún tipo, sino que estas personas han sido puestas en planillones que no han sido validados por OMPE. De personalidades como, por ejemplo, José Pablo Guerrero, Marco Arana, Marisa Clave, Verónica Mendoza, Richard Acuña, Federico Pariona, Bastón Acurio, Segundo Tapia, Verónica Linares, compañera de ustedes, de Canal de Televisión. Y, correcto, Julio Guzmán, Julio Guzmán, correcto, Alejandro Toledo y Pedro César. Bueno, en realidad debe haber una investigación profunda. Es que bueno que lo hayan descubierto, ¿no? Porque si no queda como si nada hubiera pasado. La verdad que es un acto delincuencial hacer eso para engañar a la población. Quien se ha sorprendido en esa situación debe ir a la cárcel. No es mal, en principio no debería haber eso, ¿no? De ahí empieza todo el tema de la corrupción, empieza desde ahí, encabezan uno y otra cosa y otra cosa y después terminamos como siempre. El candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú trató de resumir así la denuncia. No es que se haya falsificado una firma porque yo pongo Goku y pongo una X al costado. Eso no es una falsificación, es una criollada. Muy bien, lo voy a hacer. No solo esto, también dijo. Para que sea falsificación de firmas tiene que imitarse la letra e imitarse la firma. Y acá no ha sucedido eso. Aquí lo que había es una criollada de la gente que ha rellenado, este, por gusto, los planillones. Y como es normal, son rechazadas esas firmas que no coinciden con la RENIEC. Y afirmó que pidió el pronunciamiento de la OMP. No he solicitado al partido que los dirigentes vayan hoy día al jurado nacional de elecciones y exija que se pronuncie sobre si esas firmas tan peculiares, tan famosas, han sido admitidas o han sido rechazadas. Han sido validadas, sí o no. Porque si no han sido validadas, pues no estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. El abogado Julio César Castiglioni analizó la gravedad del tema. El RENIEC está en la obligación de publicar la lista, porque se entrega una lista y se entrega los planillones firmados. De publicar la lista inmediatamente para que cada uno de nosotros los ciudadanos verifiquemos si es que estamos en ese planillón al cual no hemos firmado. El Ministerio Público se tiene que pronunciar cuanto antes para que le dé soporte jurídico al registro de elecciones políticas y este proceda a anular el asiento registral del partido Podemos. El candidato a la alcaldía de Lima explicó a su estilo por qué Verónica Linares, la conductora de primera edición, figura en el planillón de inscripción del partido. Si han escrito con una letra diferente Verónica Linares y han puesto una rúbrica totalmente diferente, se trata lógicamente de un gracioso que ha querido hacer una broma. Ya, pero quieren decir que esa firma corresponde a mi nombre y a mi DNI. Eso acá y en la China se llama falsificación y además usurpación de identidad. El candidato ha dicho que es una palomillada. Entonces, este país está lleno de palomilladas y yo creo que ya los peruanos estamos hartos de las palomillas y las palomilladas. ¿Algo se puede ser? No, 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 no se puede estar. Esto va a quedar en denuncia periodística como quedó lo de Alberto Fujimori y la fábrica de firmas y lo de Alejandro Toledo y la fábrica de firmas. El Jurado Nacional de Elecciones pidió a la Fiscalía agilizar la investigación por supuesta falsificación de firmas. Así las cosas aún tienen tiempo para evaluar quién es el candidato que merece su voto y el futuro de la ciudad en la que vive. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches, Margarita, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, buenas noches César. ¿Cómo está, Víctor Hugo? Comenzamos con esto, la firma. El nuevo no se cayó, se desplomó. Víctor Hugo, un ratito, estamos conduciendo el programa. ¡Choche! 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 ¡Oye, pero es por defender a nadie, pero también puede ser esto desde la firma, o sea, también los chulos palomías. Yo recuerdo que cuando estábamos en la universidad, la gente llenaba la lista, hoja de asistencia y... ¿Eh? ¡Claro! Y él, no, la gente, la gente, la gente. Y el profesor decía... ¡Brian Adams! en el curso de estadística a veces tú ponía la firme tu papá y ahí nos faltó un chistoso apuesto a las listas de la universidad de género que la gente pasó ya de los brian de los nombres raros a mickey mouse declaró